Hola, soy Corde Garza, inicié con mi proyecto de Gelticorde hace 10 años en Instagram donde compartía mis recetas de cocina. Después empecé a hablar un poco sobre la salud mental, de la cual que pasé ciertas cosas en mi adolescencia y sobre los problemas de aprendizaje que también vivían mis niñas en la escuela. Así que decidí crear este espacio que se llama El Cuarto de la Oruga, que es un proyecto hecho por todos para el beneficio de todos. Cuando les pregunté a mi audiencia a quién querían que invitara, la persona más mencionada fue mi mamá. Así que hoy invité a mi mamá a platicar conmigo. Bienvenidos al Cuarto de la Oruga, espero y lo disfruten. Las platicas difíciles son a veces las más necesarias. ¿Estamos listos? Nuestra vida es impredecible, compleja, desafiante, imperfecta. Una plática también lo es. Soy Corde y las preguntas incómodas las hago conmigo. Hablemos de relacionarnos con nuestro cuerpo, nuestro propósito, nuestro entorno. Mis invitados responden a tus inquietudes. Desde el conocimiento y la experiencia, desde la empatía. Hablemos en El Cuarto de la Oruga. Aquí hay una silla esperada. Escena 4A, Lupita Garza, toma 1. Marca A. Y acción. Pues aquí está, quien tanto me pidieron por las redes sociales, mi mamá, Lupita Garza. ¿Cómo te sientes, mami, estar aquí? ¿Nerviosa? No. ¿Estás relajada? Si me vas a dejar decir lo que tengo que decir, no estoy nerviosa. Ok. Bueno, yo les mandé, cuando me pidieron que les dije, es que ¿quién quieren que invite? Entonces, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá. Eres, fuiste la más mencionada. Yo no sé si les da curiosidad cuando te subo. No sé, pero tiene muchas preguntas. Y les dije, bueno, ¿pero qué quieren que le pregunte a mi mamá? Entonces, puse las preguntas, pero tú te arrancas, ¿verdad? Eres muy platicadora. Tú te puedes arrancar como tú quieras. Pero la gente le interesa saber mucho cómo fue tu niñez. O sea, cómo creciste y así. Háblanos así, ¿cómo era tu dinámica familiar? No, pues mi niñez fue una niñez muy feliz. Una niñez que hubo mucha sobreprotección de mis papás. Porque tocó la, pues en la vida tocan cosas. Y un hermano mío murió un año y medio antes de que yo naciera. Entonces, ya mis papás eran de una edad grandecita. Mi mamá ya estaba por cumplir 40 años. ¿Qué tan grandecita? Yo tengo 44 y me siento muy joven. Bueno, pero para tener hijos en aquel tiempo, pues ya era. Sí cambia mucho la forma de tratar a los hijos a la edad joven que tratar a los hijos ya más grande. Y mi papá, pues ya tenía 50 y tantos años. Entonces, como que me protegían de más. Y eso hizo que yo ya en mi adolescencia medio me defendiera de esa sobreprotección. Este, pero fui una infancia muy feliz. A pesar de que mi papá falleció cuando yo tenía 8 años. Pero, este, tuve una mamá que, pues que se encargó de que yo no necesitara tanto la presencia de mi papá porque ella se encargó de que yo lo conociera y aprendiera lo que él me hubiera enseñado. Oye, ¿y ya ves que yo he subido fotos de mi abuela? ¿Qué es la abuela? No llores. Ya traía los clínicos. Ya ves que yo tengo en mi baño, donde tengo mucho arte, la foto de mi abuela ahí. Entonces, la he subido varias veces, ¿no? Sí, he visto. La gente como que me dice, ay, pues, ya ves que a mí me encanta el arte, ¿no? Y les conté un poquito de que mi abuela estudió en la Academia de San Carlos. Sí. Arte en México. Y que, ¿en qué época ella? En la época... Pues, mira, mi mamá nació en 1910 y creo que tenía como 15, 16 años cuando se fue a la Academia de San Marco. ¿Cómo fue? Ya que, o sea, mi abuelo muere, cuéntales un poquito qué es lo que más amo de mi abuela cuando queda viuda. Todo lo que pasó, lo que tú, lo que pasaste. Bueno, yo no lo pasé, porque te digo, ella no, no sé si lo hizo con naturalidad o lo hizo pensado de que yo no sintiera esa falta paternal. Pero mi mamá era una mujer de hogar que le gustaba, bueno, pintaba, pero, pues, se encargaba de su casa, de sus hijos. Había una frase que después la conocí porque, te digo, se encargó de que yo conociera a mi papá, que decía, anda tu mamá embarrando el dinero en las paredes. Porque ella andaba siempre con el albañil y cierra el aquí y abre la paga, cambiando la casa. Y, pero ella de los negocios, nada. A los 48 años queda viuda y amanece siendo ganadera, siendo agricultura, siendo, teniendo la concesión de la carta blanca en Reynosa, este, negocios distintos. Que no le sabía nada. Que no le sabía nada. Iba con mi papá porque iban de pasada para ir a otra parte, pero no le sabía nada. Y hubo una cosa, pues, bastante seria para ella, que mi papá, unos tres días antes de morir, firma, estando en el hospital, la compra del 50% de un negocio que él le había regalado a una hermana. Entonces, mi papá estuvo enfermo cuatro años de leucemia. Fueron mucho a Houston, a McAllen, a los hospitales, a San Antonio. Entonces, pues, se quedaron los negocios en manos de empleados. Y un poco antes de morir, se dio cuenta que el inventario, las cajas estaban vacías de toda una bodega. Se lo robaron. Sí. Entonces, los de la bodega. Entonces, pues, se hizo la acusación. Esas personas fueron a dar a la cárcel. Tres días antes de morir, le dice a mi hermano Eduardo que estaba estudiando leyes, que vaya y le diga a tal juez que quiere que vaya a verlo al hospital. Y, este, y le dice, estas personas que están en la cárcel tienen hijos, tienen esposas y yo no me quiero ir dejando esas familias destruidas. Ay, qué lindo mi abuelita. Vamos a chillar mucho. Y los sacaron. Ah, los sacaron. Sí, quedaron en libertad. Pero mi mamá amanece, cuando muere mi papá, pues, con esa deuda y con todos los negocios, sí, tuve dos hermanos que la apoyaron mucho en el manejo de los ranchos y de los negocios, pero ella nunca dejó en manos totales. Pues, ella era la que hablaba con los contadores, tomaba decisiones. ¿Y tú de ocho años? Sí. ¿Chiquita? Sí, de ocho años. Nos íbamos al rancho, la nana, ella y yo, y yo me daba cuenta que mi mamá tenía miedo, porque nos quedábamos a dormir varios días por cosas que se tenían que hacer y otro hermano le había regalado una pistolita, sí, me acuerdo de ella, chiquita, y ella dormía con ella abajo de la almohada. Puras mujeres. Y en la casa. Estaban los trabajadores en sus casas cerca de la casa, pero estábamos solas. Y ella se levantaba en la noche y decía, allá se vio una luz, parece que viene un carro. O sea, no dormía, tenía miedo, pero sacó adelante todo, nos sacó adelante a todos. Ya estaban dos hermanos míos casados y uno soltero y mi vida fue feliz. Sí me defendí un poquito porque mis hermanos querían intervenir. En tu vida. Ya en mi juventud, en permisos y en qué cosas se hacía y qué no. Y yo decía, espérate, aquí el problema está entre tú y yo. Sí. No voy a estar batallando con todos los demás, ¿verdad? Claro. Pero muy bien, muy feliz. Bueno, ¿y cómo describirías mi niñez? O sea, ¿cómo era yo de niña? Mira, fuiste realmente una niña feliz, pero muy dramática. Desde muy chiquitita. ¿Sensible, mamá? No, dramática. Sí. No era sensibilidad. Tu abuela Berta decía, pobre de mi hijita, se parece a María Teresa Montoya. Es una artista de teatro de aquí de Monterrey. Porque tú llorabas y decías, es que yo quiero ser feliz y no me dejan ser feliz. Y tenías cuatro años. Entonces, dormías y hasta la fecha te despertabas y era aquello un drama terrible. Tenía una amiga muy querida mía, que ya en paz descanse, llegaba a la casa y te decía, ¿qué te pasa, Cordero? Quiero ir a la plaza. La plaza estaba enfrente, ¿verdad? Se iba contigo y el triciclo. Llegabas allá y hacías berrinche. No, lo querías en la casa. Allá viene de regreso contigo. Y así, o sea, muchas cosas para ti eran muy intensas. Muy intensas. Muy intensas. Pero, dime algo bonito. No, pero eres una niña feliz. Eres una niña que sí, batallaste en la escuela mucho. Mucho. Pero yo también batallé. Entonces, a mí no me asustaba porque yo decía, pues, yo llevo mi vida bien. Yo he podido sacar adelante una familia. Las cosas que tengo que hacer las hago. Yo soy segura de mí misma. Pues, no le va a pasar nada. Pero, ¿desde cuándo empezaste a ver que yo ya empezaba a batallar en la escuela? Bueno, a batallar desde el Montessori, que estabas en kinder. Yo le decía a tu maestra y yo le hablaba, oye, pero es que mira, que yo veo que cordele a esto y que no prende esto. Y que el otro, a leer sobre todo. Y Magali, la mayor, pues, no había sido así. Y entonces. Es una mierda ella. Bueno, pero pues así fue desde chiquita. Entonces, me decía, no te equivoques porque somos amigas. No te equivoques, no compares. Cada una tiene su propia personalidad. Bueno, pues, así la seguiste. Ya en quinto año se vino el problema serio. Sí, en quinto año me habla la directora del colegio Salesiano. Y eran, pues, unas... Sor María Antonieta. Sor María Antonieta. Era mi monja favorita. Pero era un colegio donde a mí me tenían mucha estimación porque yo ahí empecé mi kinder. Sí. Entonces, había mucha relación de mi mamá y al principio con mi papá y conmigo. Entonces, se fue conociendo esa historia y me tenían, pues, mucha estimación. Y me decía, Lupita, es que yo quisiera que te llevaras a Cordelia a otro colegio. ¿Cómo? A otro colegio. Y me decía, sí, mira, es que tienes que ver. Si tú pones una planta, decía, en un rincón, pues, a lo mejor esa planta tiende a secarse, no florece, no está frondosa. Pero si le buscas el lugar adecuado, el resultado va a ser otro. Busca en otro colegio y vamos a ver qué pasa con ella. Pues, ya no me quedo de otra. Entonces... Pero no me cambiaste bien después. No. Tron, yo reprobé primero de secundaria ahí y te lo dijeron en quinto. Sí, no, entonces ya, siguió la cosa y ya en secundaria ya viví que no había de otra y nos fuimos al colegio mexicano. Y, pues, seguían batallando contigo porque, pues, teníamos el mismo problema. Muy platicadorcitas, poca atención, no irresponsables, pero, pues, por ejemplo, yo estaba en una merienda y me decía una de tus tías, ya está lista, acorde, porque mañana tienen examen. ¿Qué? Tienen examen. Pero, ¿cómo de qué? Yo ni enterada, pero no porque no estuviera al pendiente, sino porque tú no llevabas la información. No, pues, yo andaba pajareando. O sea, llegaba yo, porque eso sí, tuve mucha disciplina en mi forma de ser con ustedes. Sí. En mi casa. Yo estaba en una reunión, todo el mundo se quedaba, pero yo a las siete me levantaba y me iba para mi casa, porque decía que era la hora del grito. Era la hora de que cenaran, de que se bañaran, de que revisar las tareas y... Y a dormir. Y a terminar a tu papá y la vida tranquila. Y resulta que llegaba, no había cuestionario, no había guía para estudiar. Los cuernos blancos. No sabía ni de que, los cuernos en blanco, no sabía de qué se trataba. Entonces, pues, realmente fueron años muy difíciles. Una de las entrevistas que voy a sacar aquí es con un psicopedagogo que es de la dislexia y todo eso. Y dice, o sea, ser mamá de alguien que tiene problemas de aprendizaje es muy pesado. O sea, ¿te hizo pesado? Sí era pesado, pero yo tenía dos puntitos de cómo pensaba. Una, tenía mi propio ejemplo. Yo ahora lo que veo con nietas y con dos de mis hijas es que yo tengo el mismo problema, pero pues en mis tiempos no existía analizar y no existía preguntar. O sea, simplemente eras distraída, platicabas en la clase. Y leías poquito. Bastante poquito. Sí. Entonces, pues como que era algo que yo veía que yo en la vida la había superado y que no me preocupaba mucho, por un lado. Y por otro lado, aunque mucha gente no está de acuerdo conmigo, yo siempre he dicho que no es lo mismo ser inteligente que ser preparado. Hay gente que pasó por universidades, por posgrados, por maestrías, inclusive doctorados, y son muy capaces en los temas que conocen, pero han demostrado no ser capaces en manejar su vida. Y para mí es más importante eso que los conocimientos. No era algo que me angustiara. Sí, no, yo tampoco sentía que, o sea, yo nunca sentí angustia tuya y de mi papá tampoco. No. En la irresponsabilidad y eso sí. Ahí sí me pegabas el grito. En la disciplina es otra cosa. Sí, en la disciplina sí me pegabas el grito. Sí. Y la chancla dorada volaba. Sí, la chancla dorada volaba. Esa es la verdad. Te voy a preguntar otra cosa. La gente le interesa muchísimo saber cuándo empezaste a ver que ya mis llantos ya estaban como para ir con un psicólogo, a terapia, ¿verdad? Mira, tú desde secundaria empezaste a ver la vida como que con cierto sufrimiento, muchos problemas con las primas, con las amigas. Siempre te sentías que eras la víctima, pero yo dejaba que los problemas los arreglaras tú. Yo no intervenía como veo que ahora muchas mamás lo hacen. No, es problema de niños que lo resuelvan entre ellos. Si no, vamos a crear un conflicto entre mis cuñadas o con mis amigas de algo que son tonterías infantiles. Y tú sola aprendiste a sobrevivir eso. Pero luego llega el momento en que te vienes a Monterrey y empezaste con la obsesión de sentirte con sobrepeso. Sí. Y encontraste aquí a un médico que estaba de moda, que todo mundo lo iba a ver para adelgazar. Y sin que nosotros ni tu papá ni yo supiéramos, empezaste a tomar una cantidad terrible de medicamentos que te recetó. Para adelgazar. Para adelgazar, pero era realmente un adelgazar que no era tan necesario. No, la verdad no. O sea, un cuerpo normal. Era cosa de mi mente, era cosa de mi mente. Entonces, empezaste a tomar eso, pero te estaban dando anfetaminas y te estaban dando tranquilizante al mismo tiempo. Y te estaban dando diurético y te estaban dando laxantes. Y te estaban, o sea, era un cóctel aquel que llegaste a complicarte con un peligro muy serio. Y un día me hablan, no recuerdo si fue Magali o alguna amiga, pero nos hablan y nos dicen que te están llevando al hospital aquí, al San José, porque te desmayaste y no volvías en sí. Y entonces te llevan y el problema era que aparte de lo que tomabas, tú no querías, no, claro que sin consentimiento nuestro, pero te ibas a la disco, te ibas y tomabas. Entonces, aquello se hizo una cosa muy seria. Nos venimos. Es que yo no sabía que me daban tranquilizantes. Yo pensaba que era para quitarme el hambre. Entonces, llegamos a los, yo en el camino les digo que, o de allá les digo, porque no había entonces los celulares, que busquen al doctor de la masa. Y el doctor de la masa va y te atiende, llegamos nosotros y estaba ahí, él ya después de que te analizó, tú con la boca hormigueándote, las manos frías, los pies no los sentías. Sí, ya casi me iba. Muy mal. Entonces, ya después de que te ve, como a los dos días de estar ahí, él nos dice que te hace una depresión y que lo que necesitas es ver un psiquiatra. Pues, como que en esos tiempos, para mí decir, mi hija necesito un psiquiatra, como que le pensábamos bastante y difícil de aceptar. Porque para nosotros, psiquiatra era una enfermedad mental distinta a lo que es ahora. Claro. Entonces, bueno, pues pasa el tiempo y ya, a recoger tus chivitas y vámonos para Reynosa. Allá empezaste a ver a un psiquiatra y sí, sí te ayudó mucho, pero después, pues convenciste a tu papá y me convenciste a mí y te regresas y empiezas a ver a una doctora aquí. Y tú con las depresiones muy fuertes y yo con una depresión terrible. Eso quiere saber la gente, o sea, cómo manejabas la presión de nuestra familia, o sea, hermanas, papá, que no influyera la opinión que muchas mamás a mí me escribieron. Me decían, es que yo tengo a mi hijo de 16, está en una depresión muy fuerte, pero pues mi marido dice esto y mis hijos esto. Y entonces yo platicándole a mi hermana Magali, me dice, claro, o sea, nosotras, nos enojaba tu situación. O sea, decíamos que manipulabas mucho a mi mamá. Dice, ya después, fíjate hasta cuándo, me dice, ya después vi un podcast tuyo y dije, ay, pobrecita, si les va pasando algo. Tantos años después, bendiga. Sí, por ejemplo. ¿Cómo fue? Mira, tu papá me decía que yo no podía contigo, que no había disciplina. Ay, no, sí había, mamá. Pues sí había, pero no obedecías. Bueno, esa es otra cosa. El problema era que, por ejemplo, pues en mi casa estamos muy estructurados, o sea, yo a las seis y media, siete de la mañana ya estamos levantados y en la noche vemos tarde la televisión y todo el día se hacen cosas. Y tú eras las dos de la tarde y dormida, pues claro, que a mí me molestaba, pero tu papá se ponía bien enojado porque yo no podía contigo. Levantarme de la cama, ¿me entiendes? Y luego hubo épocas en que entraba a tu recámara y me corrías y me decías que me odiabas, que no querías saber de nosotros, que ya estabas harta. Y te decía, bueno, pues hazle como quieras, aquí el asunto es así. Y luego, pues a tu papá le molestaba porque tú dormidas a las dos de la tarde, ah, pero a las nueve de la noche empezaba el rímel porque ya había planes para en la noche. Ya me voy del antro. Ya me voy, ¿verdad? Y yo con, no había celular, entonces con el inalámbrico en la mano, viendo a ver si ya llegabas, porque invariablemente la camioneta de las, que no sabías de quién era, estaba atravesada y no había forma de llegar a la hora que se te había dicho. Siempre se ponchaban llantas al final. Siempre se ponchaban llantas, atravesaban camionetas, no aparecía el dueño y ese era un problemón. Bueno, entonces, sí, tu papá me decía que había falta de disciplina y tus hermanas, que por qué te trataba como te trataba. Pero yo siempre estuve segura de no estar equivocada y decir, es que si están en contra de ella, si no están de acuerdo con su forma de ser, pero yo sé que esto que está sucediendo es una enfermedad, no es una chiflazón, no es falta de que no le he educado, es algo que no hemos sabido manejar. Entonces, yo lo que a mí me interesaba, me interesaba era que tú supieras que había quien te quería, que había quien te escuchara, que había quien te apoyara, a pesar de que me contaras lo que me contaras. ¿Me entiendes? Dame Kleenex. Entonces, poco a poquito, pues fuimos cambiando de doctores, hasta que una vez alguien que te quiere mucho me habló y me dijo, señora, me están recomendando mucho a este doctor y pues quiero que nos diga qué piensa. Ah, pero antes de que llegues a eso, quiero que platiques que pues estuvo muy fuerte, eso fue de las cosas más fuertes. Así que también, yo creo que fue cuando, es que hay muchas mamás que les está pasando eso y sienten que no ven la luz. Y yo siento que, este, por eso hoy querían que te entrevistara, pues. Pero cuenta cuando yo ya estuve con la psicóloga que no te gustaba, la que me decía que sí podía. Tuviste una psicóloga aquí, recomendada por un familiar, y empezaste a ir con ella, y siempre, pues digo, pasaron varios psiquiatras y psicólogos, ¿verdad? Porque esto no es un asunto de arreglarse en dos consultas, que siempre había la cita para preguntarme si lloraste, por eso te decía yo hace unos días que algo, que si lloraste cuando naciste, si lloraste, que si esto, ¿verdad? Y empiezan a preguntarte y luego ya te empiezan a sacar qué es lo que uno está viviendo. Y ella me dijo en una avenida, es que yo quiero que comprendas que Cordelia ya es mayor de edad. Tenía 18. Sí. Ya es mayor de edad y ella ya puede tomar decisiones propias, ya no tiene que pedir permisos, ya puede llegar, ir a donde ella diga y regresar a la hora que quiera. Y le dije, espérate tantito, esa es tu forma de pensar y yo no sé qué digan los libros que estudiaste. Pero en mi casa, el que mantiene, entiende. Le dije, si tú piensas que porque es mayor de edad puede hacer lo que le dé su gana, bueno, pues entonces que sea autosuficiente y haga lo que le dé su gana. Pero mientras traiga el carro que le compra su papá, vive de la forma como vive, se viste como se viste y lleva la vida que lleva, aquí hay órdenes y somos nosotros. Y de ahí, vámonos, tú aquí no vuelves. Sí, me acuerdo que me agarraste mi quiste y te levantas y nos vamos y yo, ah, porque me encantaba porque era una… Pues porque te seguía la corriente. Me seguía mucho la corriente, me decía que podía tomar medicinas y ponerme las borracheras que me ponía y pues brutal tener a tu doctor que te dijera eso, tú me sacaste de ahí. Sí, pero bueno, luego ya terminé con este psiquiatra que fue con el que terminé el tratamiento. Pero primero tuviste a una psiquiatra, porque esta de la que yo te hablo es psicóloga. Sí, la psiquiatra. Tuviste a una psiquiatra. La del alcohol. Que era muy reconocida aquí, pero que yo no estaba muy conforme porque era tan ocupada que siempre que había una crisis y que yo la necesitaba, pues la mujer andaba en otros países dando conferencias, me contestaba y me decía, dele 20 gotas. Imagínate cómo estaba para que me dieran esa cantidad de gotas. Dime 20 gotas. Pues yo asustada, atemorizada, pues te daba las 20 gotas y te quedabas dormida y entonces yo cogía, como si nada más eso hubiera sido el único, lo único con lo que tú hubieras podido llegar a tomar una decisión, cogía todas tus medicinas y las ponía abajo de mi almohada. Ay, mamá. Y decía, de aquí no sale y que le da como quiera. Es que estuvo cabrón, estuvo cabrón, cabrón, cabrón. Sí, pero... O sea, me acuerdo y si digo, no manches, pobre, pobre de ti. Y luego ya encontramos a ese doctor que te digo que me hablaron y me dijeron, y fue un cambio que yo creo que fue el que terminó pudiendo sacarte bien, bien adelante. Pero es que yo he comentado que de las cosas que a mí más me cambiaron fue que recuerdas que, pues en la época en que tuve, antes de llegar con este psiquiatra, pues me decían que sí podía tomar alcohol. ¿Te acuerdas la frase esa que nos decían? Con que tú te tomes la medicina llegando de la disco, que ahora es el antro, pero no antes. Y esa... Y tú te agarrabas de ahí. Y yo me agarraba de ahí. Cuenta la anécdota que casi mi papá y tú se mueren, porque casi me muero yo, que caí en el... Tú ya estabas en pijamas, televisión prendida y en tu recámara. No voy a salir, dije. Y no vas a salir. Te hablan por teléfono, te alborotas, porque no es para que a uno la alboroten, uno solo se alborota. Y te arreglas y nos convences de que vas a salir. Y te digo yo varias veces, acuérdate que ya te tomaste las medicinas. No, no voy a tomar, no voy a tomar el rom. No, en la casa de Reynosa hay que caminar mucho de la cochera a la puerta principal para entrar con llave. Y en la puerta de la entrada de las cocheras al antecomedor y al cuarto de tele, yo usaba mi seguridad mexicana, porque me daba miedo que quebrando el vidrio levantara la palanca de una puerta corrediza y yo le ponía un palito. De escoba. Sí, un palito, no era una varilla. Entonces, siempre a cualquier hora que fuera, cualquiera de las tres hijas, incluso tu papá, me decían ya voy a llegar. Entonces yo bajaba y abría esa puerta para que no tuvieran que dar toda la vuelta del jardín. Te daba miedo que un robachico. Si hubiera alguien en el jardín. Nos echara al costal. Entonces yo abría. Llegas y llegas con unos tacos que habías comprado antes de llegar a la casa. Te sientes en una mesa en la cocina y te empiezo ya nota rara. Y te digo, ¿qué está pasando? Y dice, no. Le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Entonces, ¿tomaste mucho o qué? Coordinativa. ¿No ibas a tomar? No, qué sé qué. Bueno. Terminamos de ahí. Nos vamos al sofá de la tele, porque hasta ahí llegaste y te sentaste. Yo no recuerdo nada de eso. Y le digo, ¿te sientes? Tú estás mal. No, no estoy mal. Estás mal y le voy a ir a hablar a tu papá que venga, porque algo te está pasando. Yo ya te veía rara. Y entonces, en eso, tú sueltas la cabeza y los ojos abiertos para atrás. Entonces, corro, le hablo a tu papá. Y la casa de Reynosa, pues, está dividida. Se dividió en un tiempo en dos. Y de un lado vivían Memo y Magali y sus hijas, una de sus hijas y acá nosotros. Entonces, ya sin ningún recato ni ningún respeto, abro la puerta de la recámara de ellas y le grito a Memo que venga a ayudar. Entre tu papá y Memo, te cargan y te ponen en el asiento de atrás del carro y yo me voy manejando. Y tu papá te cacheteaba y te decía, despierta. Te decía, una majadería, porque... Sentía que Memo le estaba muriendo. Sí, exactamente. Llegamos a la puerta de la ambulancia, de la entrada de emergencias del hospital. Y entro yo corriendo diciendo que se te estaba muriendo, que se te estaba muriendo. Y que un doctor, pero ya Magali le había hablado. A mi tío. Yo, Javier, médico de mucha confianza nuestra y mucha amistad. Y ya estaba él cuando nosotros llegamos, porque también vive cerca. Te recibe, te meten a uno de los cuartos de emergencias. Y cuando veo yo que él entra y con una lamparita te empieza a abrir el ojo, a ver la pupila, pues yo me imaginaba mucho qué era lo que él andaba buscando en tu cerebro. Sí, tenía actividad. Entonces, abro el agua del lavabo de ese cuarto y me empiezo a echar agua en la boca, porque yo estaba seca, no tragaba. Era una cosa horrible. Y tu papá y yo estábamos ahí, y Magali y Memo, y empiezan, te ponen recuerdo, y espero no estar equivocada, que fue un botecito así chiquito, que me dijeron que era glucosa, te la meten rápido por el suero, e inmediatamente reaccionaste y ya cambió la cosa. Tengo entendido que el azúcar baja los niveles de alcohol. A lo mejor trae la presión muy baja, no sé, no le sé. No, era la borracherita. Entonces, le digo al, este, empiezas tú a hablar ya con tus problemas emocionales con él y ya nos salimos tu papá y yo del cuarto para dejar la libertad de que hablaras. Hablaste como una hora y media, dos horas con él, lloraste todo lo que te dio tu gana, le dijiste un chorro de cosas que tú te imaginabas de tu vida que no existían, pero bueno, la cosa era que sacaras. Y tú dijiste a tu tío Javier que te habías tomado dos tequilas, pero él me dice, me explicó a mí, es que con lo que ella toma, y se las toma, y dos tequilas representan que se hubiera tomado 20. Sí, es lo que la vez pasada, hablando de eso con mi psiquiatra, me estaba diciendo, o sea, que hay medicamentos que potencializan el efecto del alcohol. Del alcohol. O sea, tú te puedes tomar algo y... Exactamente. Entonces, este, pero bueno, gracias a Dios eso ahí ya se resolvió y ya veniste a dar con el doctor que te atendió el último aquí, ya fue el que realmente logró nivelarte, al grado que, pues que para cuando nació Carola, tu hija mayor, tú ya tenías dos años de no tomar absolutamente nada de medicamento. Yo, 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 yo dejé de tomar medicinas de novia. ¿De novia? Ajá. Sí. Este, o sea, verdad que hace poco yo te hablé, no sé, dos años, no sé si te acuerdas, pero te decía, o sea, como que, ay, voy a llorar. O sea, es que sigo chillona y así me voy a morir. O sea, recordé, no sé, o sea, por cosas que, no sé, mis hermanas han vivido o yo he vivido, pues, como siendo mamás, ¿no? Sí. Que a veces yo me acuerdo y digo, o sea, ¿cómo le hizo mi mamá? Este, para tantos años, fueron muchos años, o sea, yo empecé a llorar en quinto, sexto de primaria. Sí. Este, y dejé de llorar a los veintitantos, o sea, y cuando a mí me escriben las mamás, y verdad que yo te hablé y una vez te dije, mamá, ¿cómo has, o sea, cómo lo viviste? Como que hasta que yo fui mamá, me cayó el veinte, que a mí se me hace que sufriste más tú que yo. Ah, pues sí, eso es indiscutible. Pues mira. Ay, mami, perdón. Cuando se tiene, no, es que las cosas muchas veces se hacen inconscientes. Sabes que las estás haciendo, pero no sabes lo que estás provocando. Pero la verdad de las cosas es que cuando a uno le llegan situaciones como esas, o de cualquier otro tipo, pues la verdad es que del único poste, es la única cosa donde te puedes agarrar con la certeza de que de alguna manera mañana va a amanecer y se van a, las cosas a suceder, lo que tiene que suceder, no lo que uno quiere que suceda, es con la oración y con la fe de nuestro Señor. Eso me preguntaban, ¿de qué herramientas tú te agarrabas cuando no veías la luz? O sea, porque fueron muchos años. ¿De qué, yo de qué, Manred, de la oración? Sí llegaba el momento en que reclamaba. Y le decía, bueno, que no me escuchas, que no ves que esta cosa cada vez crece más. Pero todo tiene su tiempo. Y las cosas llegan en el momento que deben de ser. Es verdad. Espérame, déjame te digo algo. Los juicios de la gente. O sea, ¿cómo manejaste el juicio del pueblo chico, infierno grande, en el que vivimos? Pues mira. ¿Cómo lo manejaste? No me costó trabajo porque yo siempre he sido una persona que no simulo. Soy como soy. Sí, yo también. Me conocen desde que nací. Sigo con las mismas personas, con las mismas familias. Entonces, nunca traté de ocultar. Si me tenía que desahogar con alguna amiga, lo hacía. Y si no, pues yo manejaba las cosas. Y si hablaban a mis espaldas, ¿qué sentías? ¿Cómo lo manejaste? Eso, por ejemplo. Porque pues, aunque uno sea muy abierto. Es natural que eso suceda. Y pues si son tus amigas que no lo hagan y si no, bueno, pues sirve de darte cuenta. Pero no me dañaba. Pero es que cuando tú tienes una situación y la quieres ocultar, que muchas veces no se puede ocultar, eso te provoca más... Morbo. O sea, el que tú estás haciendo una vida fake. Tú sí. Una vida falsa. Sí, entonces, no. Tú di las... Tú exprésate con lo que traes adentro. Di cómo te sientes. Y si alguien quería ser más grande la película, la va a tener que ponerle fin. Porque tú ya dijiste lo que se tenía que decir. No trates de ser nunca lo que no eres. Es verdad. Yo creo que eso yo lo saqué de ti. Yo también, yo soy malísima para ocultar. No, no, sí. Yo a veces te oigo y digo, ay, chihuahua, se le pasó la mano. No, mamá, es que qué flojera. O sea, la realidad es que tú a quién sigues en Instagram. No, hombre, tú puro chiste, me mandas puro chiste. Pero la realidad es que qué flojera estar diciendo cosas que no son. O no sé, a lo mejor tú a veces me pones, la vez pasada me pusiste una peinadita. Pues así ando. O sea, no me voy a hacer el churro para que piensen que ando en churrada todos los días. Tú si andas en churrada todos los días, yo no. Bueno, pero pues. Una peinadita. Una peinadita no cae mal. Viendo hacia atrás, con todo lo que pasó y todo lo que viviste y lo que yo viví, ¿crees que hubieras hecho algo diferente? O sea, ¿en qué crees que te equivocaste? Quizás hubieras cambiado algo. No. Nada. No, porque te digo, hay que darle tiempo al tiempo. Y fíjate lo que se vivió y fíjate dónde estás ahorita. Si hubiera cambiado a lo mejor la situación, los resultados hubieran sido otros. ¿Y tú te imaginaste que yo me iba a, o sea, que iba a salir así como salí, a lo que me dedico? O sea, tú sí me veías. O di la neta. No. O había momentos que decías, ay Dios, con esta niña voy a cargar toda la vida. Pues no, al que le tocaba cargar era tu marido. Sí. Pero no, no, siempre hay un mañana y ese mañana hay que poner uno de su parte para que sea como tú quisieras, pero hay que aceptarlo como es. Sí, porque a veces hay cosas que son irremediables. Sí, aunque hagas todo lo que hagas. Exacto. Y si estás luchando en contra de la corriente, pues a ti también te daña. Y por ejemplo, la gente quiere saber, que me da risa eso, o sea, ¿qué piensas ahorita? O sea, ¿qué piensas de verme que he hecho libros y que no leía, pero hago libros? De que me dedico a esto, de todo. ¿Qué quieren saber? Y yo, no sé, no me he dicho. Pues fíjate que sí, muy seguido te pongo que me siento muy orgullosa. No me pones, mamá. Ahí sí te pongo, que no leas todo eso. Ay, pues me voy a meter al rato. Este, si no, pues. No, sí me pasé, se me pusiste una vez. Estuvimos tanto tu papá como yo muy orgullosos y sobre todo muy tranquilos de ver que encontraste el camino y que ya eres una persona. Tienes tus momentos difíciles porque como madre todo el mundo los tiene. Ay, sí. Pero como te lo he dicho muchas veces, dale tiempo al tiempo. El tiempo te va a decir, tú haz lo que te toca hacer y el tiempo te va a decir qué va a pasar. Si tú tuvieras que darle un consejo, porque eso me la pidieron mucho. Si tú tuvieras que darle un consejo a una mamá que su hija o su hijo tiene ya mucho tiempo en depresión, ¿cuál sería el consejo que le darías? En primer lugar, que no se les despegue mucho. Que sí esté muy consciente de que desgraciadamente es una enfermedad con riesgos. Que esté muy al pendiente. Que primero es un hijo, que un evento social o que un viaje o que esté al pendiente. Pero también, sí siempre se ha dicho que en la educación hay que poner límites, hay que ser estrictos. Yo pienso que hay que conocer al hijo o a la hija. Y una persona enferma, como es este tema, que es una enfermedad, pues lo que necesitan es saber que cuentan con alguien que sí los ama, que sí los quiere, que sí los apoya, que los escucha, que no es el momento de ponerte a regañar, ni es el momento de ponerte a poner disciplinas. Que sí, como madre, te das cuenta cuándo son mentiritas y cuándo no, pues si no está uno tonta. Sí. ¿Verdad? Pero a veces hay cosas que valen más dejarlas pasar que hacer que la efervescencia se haga más fuerte. Yo he contado en las redes sociales que una de las cosas que a mí me cambió muchísimo fue cuando, ¿te acuerdas que un día me levantaste y me dijiste, ya empiezas a trabajar? Ah. Y yo, no, porque no podía levantarme de la cama, o sea, realmente estaba todo el día dormida. Todo el día dormida. Es que sentía dolor en el cuerpo, la gente no entiende mucho, pero se siente como si hubieras hecho mucho ejercicio. Sí. Y yo empecé a trabajar en el DIF, en Reynosa. Es que... ¿Por qué tomaste esa decisión? Porque tu papá lo que me decía era que no tenías que hacer, que ya habías dejado la escuela, que no tenías a qué levantarte. Es que yo no sentía que tenía propósito en la vida. Que había mucha indisciplina. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer una cosa, voy a hacer que Cordelia tenga a qué levantarse, que tenga un compromiso que cumplir, que no sea con la familia que ahí como queda la acomoda. No, que sea un compromiso serio, un deber que cumplir. Me levanté temprano un día, me arreglé y me fui al DIF. Y llegué y le dije, ¿se encuentra la señora Adriana? Entonces era la esposa del presidente municipal. Y me dicen, sí, está en su privado. Le digo, bueno, díganle que soy fulana de tal, que aquí quiero estar, que quiero hablar con ella, que sí me puede recibir. Inmediatamente salió, me saludó, nos fuimos a su privado. Y le dije, Adriana, vengo a pedirte un favor. ¿Cómo no? ¿De qué se trata? Le dije, tengo esta situación con Cordelia. Rodolfo ya está muy, muy inconforme con lo que está pasando y yo quiero que esta niña tenga a qué levantarse, a que no es de ganas o no, es un deber que tiene que cumplir. No sabe hacer nada. No sabe hacer nada. No sabe hacer nada. Le dije, pero quiero que me le des trabajo. Yo, si es necesario, te traemos aquí el dinero, te lo mandamos nosotros. Para que ellos sintieran su dinero. Para que ella sienta que está ganando y mándala a mandados, mándala que al banco, que a recoger firmas, que a la presidencia con papeles, con documentos. Por café. Le dije, y que vaya, y quiero que vayan las colonias, al silo de ancianos, a guarderías y que vea con sus propios ojos la vida que ella tiene y las necesidades de los demás para que aprenda a valorar lo que le cayó del cielo. Tú la vez pasada hablando de eso me decías que tú veías que ahorita viven todos en una burbuja, ¿no? Sí. Por eso hay tantos deprimidos. Sí, pues es que están los padres haciendo creer que la vida de su casa, esa es la vida y de su entorno social. No, los niños, unas de ustedes, cuando yo pongo alguna noticia o algo en el WhatsApp, mi mamá, las niñas leen, que lean, que se den cuenta que la vida no es así como su casa bonita, que se den cuenta de lo que está pasando en el mundo. Y a mí eso sí me cambió mi vida. O sea, trabajar ahí me cambió mi vida. Me dijo Adriana, no se preocupe porque me hablaba de usted. No se preocupe, me dijo. Cogió el teléfono, le habló a la directora, que era Nati. A Dati, la esposa me escribió a mi hijo, dile a tu mamá que cuente la historia del DIF. Ay, una súper gran jefa, Dati. Entonces, le habló y le dijo que fuera a su privado, ella era la directora, llegó y le dijo, a partir de mañana Cordelia va a ser tu asistente. Y de las seis de la mañana. Y de tal hora, sí, ese es su trabajo. Y dijo, y no hay sobrecito, ella tiene un sueldo de aquí del DIF. Y empezaste, y si llegabas puntual, te salías de la casa puntual, sí te tocó ver lo que es la realidad de muchos hogares. Cuando una niña en su casa está con una sábado bonita y una aire acondicionada. Con comida en el refri. No, y que sí, aparte la llevan en la charolita a la recámara. Y hay niñas maltratadas, violadas, que las mandan a trabajar a fuerza. Horrible. Horrible, una vida terrible. Necesidades terribles. Entonces, ahí tienen que aprender los niños y los jóvenes a valorar lo que Dios les ha dado. Porque nadie lo ha hecho. Llegaron a donde podían ir. Por suerte, fue así. Sí, ahí te puso. No, y la verdad es que cuando yo empecé a trabajar en el DIF. Y yo te lo dije a ti con una de tus hijas, no hace muchos meses. Sí, que hagan trabajo social. Le dije, haz que vayan cuando menos una o dos veces al mes, que visiten una guardería, que visiten unos enfermos, que se den cuenta cómo viven y cómo viven los demás. Y yo seguí ese ejemplo tuyo con mis hijas. Porque a mí, o sea, yo creo que de las partes de mi sanación fue eso. Y cuando a mí me han hablado amigas que están sus hijos pasando por una situación, siempre les doy ese consejo. O sea, sí, llévalo a que lo vea un especialista, pero a que haga trabajo social. Yo creo que el servir se siente, algo pasa en el alma, no sé qué pase, pero cuando das, servir de verdad es del corazón, algo pasa. O sea, que te sientes con propósito. Por ejemplo, yo me levantaba a trabajar al DIF sintiendo un propósito. Yo porque cuando yo estaba, antes de entrar al DIF en estado ya que no me levantaba de la cama, todo el día dormía. No, yo no sentía propósito. No tenía un propósito en la vida. Y como que ahí sientes de que, ya sabes, los niños te sonríen cuando íbamos a los, pues, a tratar de rescatar a los viejitos para llevarlos a los asilos. O sea, ellos te sonríen y sientes como que estoy salvando al mundo. Así te sientes, vengo a salvar al mundo. Te voy a invitar a hacer una dinámica. ¿Quieres agregar algo más? No. ¿No? ¿Todo bien? Ok, te voy a invitar a hacer una dinámica, ¿ok? Ay, Dios. Es un juego. Bueno, no es un juego. Voy a decir, ¿quién es la más? Y tú vas a decir, sí, yo. ¿La más qué? Pues ahorita te digo. O sea, sí, tú o yo. Yo. Ok. ¿Quién es la más estricta como mamá? ¿Tú o yo? O sea, tú o las hermanas. O sea, ¿quién es más estricta? ¿Tú con nosotros o nosotros con nuestras hijas? Yo digo que yo. Cero. ¿Verdad? Mi mamá. Ahí está mi hermana. No, mi mamá. Mamá, eras barquilla. Bueno, sí eras estricta, pero pues eran unas cosas. Pues en mi casa había horarios. Ahorita yo veo que las nietas llegan a la hora que su criterio dice. No, hombre, qué esperanza, las agarramos de las greñas. No, hombre, y luego la otra que ya casi 30 y no la dejan llegar, sigue por el horario de los 13 años, la de 25. Bueno, entonces usted está bueno, pues aquí no hay pleito. ¿Quién es más llorona, tú o yo? Tú. No, mamá. Sí, tú. Sí. Bueno, puede ser. Yo en vez de llorar ya de ciertos años para acá antes. Con la hormona, dices tú. Pues antes el toro se coge por los cuernos y que se venga el momento. No, yo sí lloro todo el día, todo el día no me importa. ¿Quién es mejor cocinera? Pues mira, a mí no me gusta mucho. Lo dicen hace otros años, ahorita ya, ya, ya. Es más, ya en mi casa digo, ¿con qué me van a sorprender? Porque ya hasta me da flojera pensar qué van a hacer, ya ni eso. Pero, este, sí me gusta la cocina, pero cuando es para mucha gente. A mí la vida con poquita gente a mi alrededor no me gusta. Sí, tú haces de que el pozole para 50 y así. No, para más de 50. O sea, a mí me gusta para mucho. Pero tú eres más constante y más saludable. Mucho más, porque tú eres de chicharrones, prensados con salsa. Nosotros comemos sabroso. ¡Qué gacha, mamá! Bueno, ¿quién era más estudiosa? ¿Quién? ¿Tú o yo? ¿A quién le iba mejor al colegio? Pues a ninguna de las dos. Sí, es cierto, pero ¿a quién batalló más? O sea, de que tú me veías a lo que a ti te pasaba igual. Pues mira, lo que pasa es que... ¿Batallaste a leer? Pues no a leer. Yo tengo otra ortografía que tengo. Ah, sí, no, no. A mí mi mamá me decía, escribe al revés de lo que piensas. Sí, tu aguacate le sigues poniendo a la chicha. No, no le pongo, no le pongo, porque ya aprendí. Tu papá me dijo que la chicha iba en el hueso. Sí. Pero no, o sea, yo creo que yo batalla más. ¿Quién es más paciente? Hombre, tú, mamá, lejos. Yo no soy paciente. Porque yo lo que tengo, lo que trato de ser es prudente. Entonces, si no va a haber grandes consecuencias, dejo que sea la gente. No ocasiono problemas por alegar mi punto de vista. Entonces, pues... ¿Y quién es, o sea, quién es más maternal? ¿Tú o yo? ¿Con sus hijos? Pues mira, mi personalidad es media friona, media... Sí, pero... Sí es. Pero saben que soy incondicional. Así es. Que a la hora que dice el mamá, aquí estoy. Sí. Pero no, no, no. Sí soy más maternal yo, ¿no? Sí, no, Dios, yo no fui la mamá de... De... No, no. ¿De qué? Estaba lupita. De arrullar, de bebita, sí. De bebita. Pero ya que empiezan los peligros y que se va a pegar con el pico y que... ¿Te da miedo? Me da mucho pánico, sí. No, pero... No, no nos faltó tanto, no te preocupes. Ah, no, no me preocupo. Sí, estamos traumadas, pero no tanto, no por eso, no por eso. Bueno, mami, gracias por venir. La gente le va a gustar mucho este episodio, a ver qué te escriben. No voy a agarrar tus redes sociales porque luego te van a agarrar de consultora, pero... No, no la des. Estoy para que me enseñe, no para enseñar. Bueno, thank you for venir. Gracias a todos por estar una vez más en el Cuarto de la Oruga. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo para las mamás que necesiten escuchar este episodio. Y bye. 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 Gracias por ver el video.